¡Ah! Y no hay por qué aguantar el compartir en tu vida Esas cosas que sabemos tienen osadía Todos quieren agua y la busca de una fuente se convierte en una lucha Agua, por tu forma de mirar tú tienes agua Y mi cuerpo está que hierve de tu agua Dame un poco de agua fresca nada más Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua Y compartes con mi hermano un poco de agua Dame a mí de tu agua fresca nada más Al cruzar la selva de los tiempos que vivimos Hay que vigilar la propiedad del regadío Que al menor descuido siempre hay alguien que va en busca de una risa El eterno trío cruza el río en cualquier paso Y al darte la vuelta se han bebido ya tu vaso Todos quieren agua y la busca de una fuente se convierte en una lucha Agua, por tu forma de mirar tú tienes agua Y mi cuerpo está que hierve ante tu agua Dame un poco de agua fresca nada más Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua Y compartes con mi hermano un poco de agua Dame un poco de agua fresca nada más Agua, por tu forma de mirar tú tienes agua Y mi cuerpo está que hierve ante tu agua Dame un poco de agua fresca nada más Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua Y compartes con mi hermano un poco de agua Dame un poco de agua fresca nada más Agua, con tu forma de mirar tú tienes agua 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 Gracias por ver el video.